Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su sector de la lupa, lugar donde la desinformación no tiene cabida. Hoy vamos a hablar de las fotocitas. O sea, citas salidas a través de fotos o fotosita como... No, una fotocita es cuando los medios utilizan imágenes de personalidades acompañadas de citas textuales que son rescatadas de alguna declaración llamativa. Esta vez se trata de una imagen que circuló en redes sociales sobre el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, en el que se refería supuestamente al gobernador Luis Fernando Camacho. Camacho nuevamente sabotea mi marcha. Basta de celos de mi liderazgo. El enemigo está en el gobierno y nosotros debemos estar unidos. Incluso ya le perdoné cuando me mandó a sus unionistas a lincharme. Lo leímos así porque esta es una fotocita falsa. Ya me parecía raro todo eso de la pelea. Se determinó como falsa, ya que se verificó con una búsqueda avanzada en portales oficiales, pero no se encontró la imagen idéntica. El rastreo arrojó que se utilizó una imagen del 20 de noviembre del 2021. A su vez, la editora web del deber Beatriz Ábalos corroboró que esta es una fotocita falsa. Así que ya saben, cuando vea alguna foto de una personalidad con una frase escrita en ella, siempre, pero siempre, corrobore. Conmigo será hasta mañana en su sector de la lupa.